¡Suscríbete al canal! Si ha venido solita, yo la puedo acompañar Dígame usted, ¿con quién ha venido señorita? Si ha venido solita, yo la puedo acompañar Pa' que no se sienta sola, pa' que baile conmigo Puedo ser tu amante, puedo ser tu amigo Pero yo quiero saber Dígame si eres niña buena o si eres niña mala Angelito te habla, señorita dígame Si tú eres niña buena o tú eres niña mala Angelito te habla, señorita dígame Dígame usted, ¿con quién ha venido señorita? Si ha venido solita, yo la puedo acompañar Dígame usted, ¿con quién ha venido señorita? Si ha venido solita, yo la puedo acompañar Pa' que no se sienta sola, pa' que baile conmigo Puedo ser tu amante, puedo ser tu amigo Pero yo quiero saber Dígame si eres niña buena o si eres niña mala Angelito te habla, señorita dígame Si tú eres niña buena o si eres niña mala Angelito te habla, señorita dígame Dígame usted, ¿qué debo yo hacer? Señorita, la quiero conocer Y llevarla a mi casa pa' llenarla de placer Dígame usted, ¿qué debo yo hacer? Señorita, la quiero conocer Y estar con usted hasta el amanecer Ey, cuéntame un poco, señorita Lo que le gusta hacer, mamacita Si es tranquilita o inquieta Cara de santa, sonrisa de traviesa Con esa ropa, mami, te ves tanto quieta Conejita de Playboy, muñeca 90, 60, 90 Esa locura, mami, esta que revienta ¿Con usted? ¿Con quién ha venido señorita? Si ha venido solita Yo la puedo acompañar Pa' que no se sienta sola Pa' que baile conmigo Puedo ser tu amante, puedo ser tu amigo Pero yo quiero saber Dime si eres niña buena O si eres niña mala Angelito te habla Señorita, dígame Si tú eres niña buena O tú eres niña mala Angelito te habla Señorita, dígame Cuando yo quiero Hey yo Hey yo Laktujiao DJjak Yau Lajas andissen girls Skydosed Calé Revoluciona